Bueno, como representantes de los vecinos, llegamos a este acuerdo para exigirle al municipio que cumpla con todas las cosas que nos ha prometido. Llevamos muchos años viviendo acá y hay gente que no tiene gas, no tiene iluminación. Necesitamos iluminación en la plaza, necesitamos un espacio donde tengamos nuestra vecinal y poder hacer actividades recreativas para nuestros niños, nuestros hijos. Ese es nuestro mayor petitorio y por eso decidimos cortar la ruta, que estamos en todo nuestro derecho. Tiene algunos puntos allí en mano, son estos, principalmente ustedes lo que quieren son servicios. Sí, el servicio de cloaca para todo el barrio, servicio de gas para algunas calles con números de código, iluminación en la plaza, en la entrada del barrio, queremos una dársena. ¿Cuántos vecinos no tienen gas aquí en el barrio Geste de Malvinas? Y de familias habrán 200, calculamos, porque los terrenos son muy grandes, entonces hay muchas familias en cada terreno. ¿Hace cuánto viven aquí, por ejemplo, los vecinos que están reclamando ahora? Nosotros llegamos acá en el 2011. ¿Y están teniendo reuniones tratativas con el municipio para que estos servicios lleguen aquí a la zona? Poco. Del municipio vienen y nos ofrecen que van a venir las obras, van a venir y nos vienen todo el año verseando, como se dice. Así es que no... No, por eso decidimos cortar la ruta, para llamar la atención del municipio y que se haga cargo de todo lo que nos ha ofrecido. ¿Ustedes quieren la respuesta inmediata del municipio ahora? Sí, sí, queremos, sí, 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 porque somos ciudadanos y todos pagamos nuestros servicios. Estamos al día con todos los servicios, los que lo tienen, pero los que no, quieren pagar. Acá no queremos nada gratis, queremos pagar por nuestros servicios. El sin gas me imagino que ha sido bastante difícil el invierno. Es terrible. Lo único que nos manda el municipio son bolsas de leña que se le entrega semanalmente. Son dos bolsas de leña para la semana. No puede ser. Hay familias que tienen niños, hay gente enferma, hay ancianos. Entonces no queremos esperar más, queremos soluciones. Comprar leña me imagino es costoso también en esta situación. Es carísimo. Igual como el sistema de cloaca. El sistema de cloaca, el camión que desagota sale 2.800 pesos. Y la familia tiene que desagotar tres veces al mes. Bien, estamos con otro de los vecinos. Gracias, Ingrid. Bueno, vecino, lo veo con un cartel, con la bandera argentina también. Muchos son veteranos de guerra los que viven aquí. Yo soy veterano de guerra. Ahora, desde el 2008 nos entregaron el terreno como un gesto de nobleza que tuvo el municipio en ese tiempo. Y nunca pudimos tener los servicios. Hace ya cerca de tres años que recién pudimos conseguir tener luz. Y ahora lo que estamos reclamando es el gas. No tenemos gas, hermano. Hay mucha familia. En la parte mía, los nietos, mis hijos, no tienen gas. Y queremos eso. Vamos a ver. Gracias.